que trabajaron arduamente atrás de los graduados precaria de forma económica y que siempre fueron tenaces, constantes para poder lograr llegar el día de hoy a esta graduación. También quiero mencionar ese gran esfuerzo de los graduados de todos y cada uno de ellos porque a pesar de las circunstancias y de algunos maestros superexigentes que los hicieron desvelarse, que los hicieron trabajar fines de semana y que bueno, afortunadamente pudieron trabajar en equipo muchas veces, esa es la idea en general, y pudieron aprobar, pues, no una sino varias materias. También quiero agradecer a aquellas personas que los formaron en su camino, que dentro de esas me incluyo, hicimos nuestro mejor esfuerzo, a veces un poquito desalentados por el quehacer diario, pero en su gran mayoría los maestros tratamos de dar lo mejor de sí en nuestra parte teórica y en nuestra parte profesional para tratar de hacerlos los mejores profesionistas. Y al hablar de profesionistas, déjenme decirles que están a la altura de cualquiera. Es decir, su competencia máxima va a ser entre ustedes. Ustedes no se preocupen por los de las escuelas privadas, ustedes tienen las competencias, las habilidades para poder lograr lo que ustedes quieran. Desde generar su propia empresa, hasta estar en los primeros niveles del organigrama de cualquier empresa, de cualquier área y de cualquier disciplina. Recuerden que afortunadamente ustedes tienen un abanico de posibilidades donde poder insertarse. Algunos van a tener la preferencia en algún área, pero desafortunadamente solamente aquellos que tengan las posibilidades van a poder hacer su empresa sobre el área específica. Pero va a haber otros que no tienen las posibilidades económicas que van a tener que aterrizar en algún trabajo, aunque no les guste, que lo van a tener que tomar. Tómenlo, es parte de la experiencia y conforme vaya pasando el tiempo, ustedes van a poder colocarse ya en el área que les gusta. En el área que se sientan más cómodos y eso les va a ayudar a ser mejores profesionistas. Estoy seguro que en el campo teórico, ya sea en las estructuras, en la parte de proyectos, son demasiado buenos para poder hacer lo que ustedes quieran. En el campo va la redundancia en sitio, va a ser importante porque ahí van a poder desarrollarse rápidamente. Para mí, que soy civil, igual que ustedes, de formación, mi recomendación profesional para ustedes sería tienen entre tres a cinco años para desarrollarse los que quieran estar en construcción afuera, en el campo. Una vez que pase ese tiempo, lo que tienen que pensar es o estoy en el primer nivel de organigrama, tengo mi propia empresa, o estoy trabajando al mismo tiempo en ambas cosas. Desde mi punto de vista, lo ideal es, ve formando tu empresa mientras vas trabajando. Pero esto no debe de pasar más de cinco años. Si rebasan esos cinco años significa que están en una zona de confort y están dormidos. Necesitan despertar, buscar sus empresas o estar en primer nivel. Creo que es algo que les puedo transmitir porque su servidor así le pasó. Yo no lo hice a los cinco años, yo creo que ustedes sí lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque lo deben de tener bien claro. Bien definido. Al final de cuentas, la parte técnica es muy importante y la van a seguir trabajando durante su vida. Van a tener que hacer una mejora continua, regresar a trabajar, ver las tecnologías, todo lo que se está moviendo para estar aquí. Es decir, el quehacer no ha terminado ahorita, al contrario, tiene que ponerse al día en la parte tecnológica que obviamente está avanzando muy rápido. actualmente las tecnologías de información en cuanto a proyectos, si tuviéramos ese expertise y si vemos hacia otros horizontes, si vemos hacia Europa, hacia los Estados Unidos, los proyectos, los proyectos ya se hacen casi en un 90% en un software. Desde el cálculo de mecánica de suelo, desde la parte de estructuras hasta la parte de instalaciones. obviamente está ese porcentaje de la revisión, porque si metemos basura en un software, nos genera basura. Entonces, aunque existan las mejores computadoras, los mejores programas, siempre va a existir el capital humano que tiene que revisar, que tiene que ver las condiciones, el factor de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, compañeros, no quiero alargar más. Agradezco a los familiares que hicieron posible que estos 120 compañeros que están graduando, más o menos, porque veo todavía lugares vacíos, hayan podido llegar el día de hoy a esta magnífica ceremonia de graduación y felicito cordialmente la generación 2012 de ingeniería civil. Gracias. De igual manera, con gusto, comparto el micrófono con el maestro Ignacio Alvisa Linares, subsecretario de Educación Pública, representante personal del padrino de la generación 2012-2016, a quien pido un fuerte abrazo. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Buenos días. Sí, sí, se ve que acabamos de despertar, ¿verdad? Oigan, les puedo pedir un favor a todos los egresados y egresadas, se pueden poner de pie. Pada, por favor, y a sus amigos. Gracias. Gracias. Y otro, si se puede, para los amigos maestros, porque sin ellos, este, no creo que hubiesen que se acabó la carrera, Me traería por ustedes. Ahora sí, muchas gracias. le da mucho gusto saludar al maestro Fernando Lascano, director de la Escuela de Ingeniería de la Facultad, el maestro gracias por la invitación, a Fernando Galindo, a Víctor Galindo, perdón, director administrativo, y a Antonio Cisneros, coordinador de la carrera, gracias por la invitación. a todo el cuerpo académico, por supuesto, a ustedes graduando. Con un saludo con la honrosa representación de nuestro gobernador Tony Galli, reciban una afectuosa felicitación por llegar a esta etapa de su vida profesional. Nuestro amigo Tony Galli les hace llegar su agradecimiento al ser considerado para ocurrir como padrino de generación 2012-2017 de la Facultad de Ingeniería Civil de nuestra máxima casa de estudios, la benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De igual manera, soy portador de los saludos de nuestra secretaria de Educación Pública, la maestra Patricia Vázquez del Mercado, quien se une a los deseos de éxito y felicitación en este día. Para la comunidad universitaria y en especial para la Facultad de Ingeniería, ustedes representan uno de los logros que dan prestigio a la universidad, a esta gloriosa universidad. Este prestigio se remonta a los inicios de su fundación en el año de 1896, época de la intervención francesa y caída del segundo imperio. Cuando, una vez restaurada la República, principia una época de bonanza para la vida del colegio del Estado y su transformación dentro de la trayectoria liberal. En 1875, la población del colegio ascendía a 332 alumnos, de los cuales 66 eran de Ingeniería. Todo comenzó con una generación un poquito más pequeña, pero como ustedes. Más tarde, una ley elaborada por el gobernador del doctor Alfonso Cabrera en el año de 1917, establece que la carrera de Ingeniero otorgaría el título de Ingeniero Civil, denominación que a partir de esta fecha pasaba a ser el nombre oficial de la carrera. Desde entonces a la fecha, esta universidad se ha ido ganando el prestigio y reconocimiento por la calidad educativa con la que se ha cimentado. Nivel educativo que se ha ido adecuando y enriqueciendo a los requerimientos de la sociedad que necesita y exige profesionistas más y mejores preparados. Para la administración que encabeza nuestro gobernador Tony Galli ha sido fundamental apuntalar uno de los pilares primordiales para nuestra sociedad como lo es la educación superior. Un fiel ejemplo lo constituyen ustedes estimadas amigas y amigos egresados los integrantes de la generación 2012-2017 que la benemérita Universidad Autónoma de Puebla entrega hoy a la sociedad poblana. A ustedes jóvenes universitarios que culminan esta etapa en su vida estudiantil los exhorto para que continúen preparándose. tienen la oportunidad en sus manos. El Estado provee diversas opciones para continuar superándose a través de instituciones que cuentan con estudios de posgrado mediante diversos programas. La oferta y competitividad educativa que ofrece nuestro Estado trasciende las fronteras no solo estatales sino internacionales sino internacionales. Ustedes graduados y autoridades que nos honran con su presencia somos testigos del gran número de jóvenes que llegan a nuestra entidad para buscar un lugar en las diversas instituciones que existen. Nuestra benemérita Universidad representa un referente y ello lo avala el número de aspirantes a ingresar a las diversas facultades que la conforman hecho que representa una muestra clara del altísimo nivel educativo que esta universidad mantiene. Solo un dato para ustedes mis estimados y estimados ingenieros. nuestro país con los datos de la coordinación general de universidades politécnicas y tecnológicas necesita 900 mil egresados en cualquiera de sus ramas de la ingeniería. ¿Saben cuántos producí en este país? Cada año solo producimos 100 mil. Quiere decir que el área que ustedes escogieron es un área altamente demandada en este país y por suerte tendrá mucho éxito. Y otro dato hablando precisamente de la cobertura. En nuestro estado estudian aproximadamente 260 mil 262 mil estudiantes de educación superior. De los cuales 140 mil son mujeres. Y hoy me da mucho gusto ver muchas mujeres en lugares que en carreras que en otras ocasiones podrían haber sido solo para hombres. Quiere decir que ya en nuestro estado el tema de la equidad lo hemos ubicado y por mucho hoy hay más mujeres estudiando que hombres a nivel universitario. y por último de esos 262 mil 70 mil no son poblanos vienen de otras partes del país y de otras partes del mundo. O sea somos una oferta educativa en este estado altamente demandada muy demandada y tenemos toda la industria porque imagínense 70 mil estos 72 mil más menos estudiantes que vienen de fuera a estudiar a Puebla por ese enorme prestigio que por supuesto lo encabeza nuestra benemérita universidad autónoma de Puebla. de tal manera mis estimados egresados que son ustedes un prospecto de éxito seguro. En este momento de triunfo no podemos dejar de mencionar al personal directivo docente y administrativo que hoy ustedes ven reflejado el éxito que compartimos el día de hoy ven ustedes reflejado su éxito que los docentes vean replicado el éxito en ustedes. Nuestro reconocimiento por el desempeño de sus funciones mis estimados docentes encabezados por ti y mi estimado maestro Fernando. A sus familiares y amistades que nos acompañan en este día también reciban una afectuosa felicitación pues este logro ustedes también son parte fundamental con su aliento su apoyo y sacrificio ven el día de hoy este resultado. Enhorabuena mis estimados egresados enhorabuena a todos ustedes familiares y que tengan mucho éxito en la vida y que sean muy felices. Muchas muchas felicidades. A continuación daremos día al momento cumbre de este protocolo que es la entrega de reconocimientos a nuestros queridos graduados de manos del honorable presidio que hoy nos acompaña. Por lo que les pido por favor se alisten y tomen su lugar un aplauso a todos y empezamos. Pedimos por supuesto un fuerte aplauso a cada uno de ustedes por este gran logro a Juan Carlos Aguilar Martínez. Giovanni Alonso Meléndez Benito Ángela Benino Eduardo Avila Pérez Gustavo Vadillo Descarga Luis Alfredo Badillo del Carmen Sayuri Barran Manonso Jonathan Benítez Corona Miguel Ángel Betán Hernández Hernández Juan Antonio Burgoso Campo Juan Carlos Deniz Alonso Camar Morales Miguel Ángel Miguel Ángel Betán José Hernández Gerardo Monilla Ramírez Gerardo Monilla Ramírez Gerardo Monilla Ramírez Pablo Miguel Pablo Miguel Camacho Cabo Miguel Camacho Monroy Pablo Miguel Camacho Javier Candia Martínez Raúl Raúl Cananú Gutiérrez Gutiérrez Rayman Raúl Cananú Gutiérrez Mauro de Jesús Aranda. Adolfo Pérez de la Cruz Montiel. Roberto Carlos de Asilverio García. Elizabeth Elangelo Hernández. David Díaz Cortés. Laura Enciso Pérez. David Escudero Álvarez. Julio César Flores Barrera. Juan Pablo Jorge Hernández. Ana Lilia García Lucero. Eduardo García Tendilla. Juan Josué García Valdés. ¡Bravo! ¡Ale, Triqui, Triqui! ¡Rápido! ¡Bravo! ¡Ale a mi, compa! ¡Cosué! ¡Cosué! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Que viva el de la porra! ¡Bravo! Claudia José Vargas. ¡Ale, patriotismo! ¡Ale! ¡Viva! Alejandro González Hernández. ¡Ale, tu y chicas! ¡Coséw! ¡Ale, tu chicas! ¡Ale y, tu y a tu! ¡Hascogados! Juventino González Hernández. Jesús Ibal González Jiménez. Ricardo González Lázaro. Lucero Guerrán Morales. Ángel Gutiérrez Martínez. Ángel Gutiérrez Martínez. Jonathan Gutiérrez Reyes. Sergio Hernández Hernández. Sergio Hernández Hernández. José Alejandro Hernández Martínez. Ángel Hernández Telles. Ángel Hernández Telles. Ángel Hernández Telles. Gabriel Dayán. Herrera Molina. Gabriel Dayán. Herrera Molina. Luis Ángel Huerta López. Ángel Gutiérrez. ¡Ángel Gutiérrez Martínez! ¡Ángel Gutiérrez Martínez! Aurora Juárez Pinson. Una porra para Chucho Chiquitibuna a la bimbomba Chiquitibuna a la bimbomba A la vio, a la va Bravo Un abrazo, un abrazo Un, dos, tres Chiquitibuna a la bimbomba Chiquitibuna a la bimbomba A la vio, a la va A la bimbomba Jesús, Jesús Ra, ra, ra Fernando León Romeo Jesús Ulises Lezama Trujillo Águilas, águilas Fátima Saray Lima González Josué López Moreno Juan Luis López Moreno César López Velázquez Oscar López Villafalla Jesús Alejandro Lorenzana Peña Juan Carlos Maldonado Camacho Agenoriel Martínez Miral Edgar Melgar Arenas Omar Mentes Galarizo Daniel Mentes Jiménez Oscar Uriel Mendoza Callao Oscar Uriel Mendoza Callao Mario Mexiquitla Luna Oscar Uriel Mendoza Kelly Mesa Barra José Manuel Mesa Lozano Iván Monterrosa Scana El honor es Monterrosa Cerecero Luis Gabriel Morales Domínguez Luis Gabriel Morales Domínguez Luis Julio Mendoza Luis Julio Mendoza Alejandro Muñoz Mani ¡Bravo! ¡A la mi puta! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Gargarla! Rebeca Nochebuena Benavides ¡Bravo! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! Saúl Samir Ordán Ruiz ¡Bravo! 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 ¡Salí! ¡Portan! ¡Salí! ¡Salí! ¡Gargarla! Fernando Nico Saváez Fernando Nico Saváez Isabel Pastor Aguilar Aplauden Aplauden Mauricio Cristóbal Pérez Pablo Aplauden Víctor Omar Pérez Montieto. Daniel Pérez Moreno. José Luis Pérez Rocha. César Poceros Águila. María de los Ángeles Ramírez Esteban. María de los Ángeles Ramírez Esteban. Abel. Carlos Orlando. Ramos Blanche. Juan Jesús Ramos, mira Luis Ángel Rodríguez Mejía Luis Ángel Rodríguez Flores Se apoya por Rodríguez Rodríguez Luis Ángel Rodríguez Mejía Luis Ángel Rodríguez Mejía Ana y Michelle Romero Flores Luis Ángel Rodríguez Luis Ángel Rodríguez Luis Ángel Rodríguez Luis Ángel Rodríguez Es de las más difíciles de ver tres, hasta que empiezas a ver. ¿Puede ser ya más? ¿Aquí? ¿Tres? ¿Y cuántos? ¡Bravo, tijeras! ¿Sí? Sí, pero ha entrado mucho. Ábrelo. Miguel Ángel Ruiz Gutiérrez. Los amigos fueron a verlo, pero no se le dio. No se le dio. ¿Aquí es que no les falta la tijera? No se le dio. José Misael Ruiz Sanchez. Juan Daniel Ruiz Sanchez. ¡Bien! 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 Rosario Sanchez Jiménez Enrique Sánchez Ortega Pablo César Sánchez Rodríguez Alexis Naumon Sánchez Tenorio Luis Alberto Silva Castillo Luis Silva Castillo ¡Bravo! ¡A la vivo! 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 ¡Vamos! 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 Andrea Berenice Solís Gómez ¡Párate en la casa! ¡Shh! Juan Carlos, ¿sópera en el cual de has? ¡Shh! Samantha Torrin Stop Daniel Torretera Sánchez 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 José Alfredo Sacrañal Rojas Víctor Alfonso Sabantitla Muñoz José Alfredo Sacrañal Rojas 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 Gracias. 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 A las manos de nuestro honorable presidio recibirán reconocimiento por estar aquí con nosotros y compartir nuestra alegría con nuestros verdaderos. Gracias. 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 A continuación, pido el reconocimiento de todos ustedes a través de un fuerte, y merecieron aplauso a la graduada Beatriz Zamora Moreno, quien obtuvo el mejor promedio de la generación 2012-2017 del Colegio de Ingeniería Civil, quien nos compartirá, por supuesto, un mensaje. Por favor, recibamos un fuerte aplauso. Gracias. 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 Quiero dejar pasar esta oportunidad sin agradecer a todos los que contribuyeron para que esto fuera posible. A mis compañeras y compañeros, por todo el trabajo y empeño que pusieron en la planeación y ejecución de estos eventos. A la Universidad y a la Facultad de Ingeniería. A todos los que hacen que esta gran institución pueda tener sus puertas abiertas para formarnos. A los ingenieros de la práctica que sin ser catedráticos se preocuparon porque aprendiéramos de ellos. Gracias. A los buenos profesores que albergan la facultad. Gracias por todo lo que hicieron por nosotros. Por su interés y dedicación, pero sobre todo por saber transmitir su conocimiento e ingenio. A mis compañeros, por las risas, preocupaciones y el apoyo que compartimos. De manera muy especial quiero dar las gracias a ustedes mamás y papás que hoy están aquí. Sepan que les debemos todo nuestro éxito. Gracias por darnos la oportunidad de tener una mejor educación. Gracias por creer en nosotros y apoyarnos en todos los aspectos, siempre que los necesitamos. Por último, y de modo personal, a mi amado esposo y a nuestras familias. Jamás habría podido hacer esto sin ustedes. A Dios por estar conmigo siempre. Y a mis padres, sabiendo que no hay palabras suficientes para agradecer lo mucho que me han dado. Todo lo que me han enseñado y su amor incondicional. ¡Felicidades, generación 2012-2017! ¡Felicidades, generación 2012-2017! ¡Felicidades, generación 2012-2017! ¡Felicidades, generación 2012-2017! A nombre de toda la generación, Beatriz Zamora Moreno le entrega un pequeño obsequio al maestro Ignacio Alvisa Rinales, un secretario de Educación Pública, por estar con nosotros, por supuesto, en representación de los profesores. ¡Felicidades, generación 2012-2017! ¡Felicidades, generación 2012-2017! ¡Felicidades, generación 2012-2017! De igual manera, el Comité Organizador nos pide que participemos de la sensible pérdida del ingeniero Alicia Bonilla y Morales, acaicida el día de hoy, quien sea considerada la primera ingeniera egresada de la Facultad de Ingeniería, en su momento Escuela de Ingeniería, a la cual les pido a todos los presentes, brindemos un minuto de silencio, si nos hacen favor de permanecer en pie, para honrar la memoria de esta, la primera ingeniera egresada de hoy, por nuestra Facultad de Ingeniería de la Residencia Médica, Universidad Autónoma de Pueblo, la ingeniera Alicia Bonilla y Morales, que en paz descansa. La doctora de Ingeniería de la Residencia Médica, Universidad ostronómica de Pueblo, la ingeniera de la Sardegía Castilla y la Superior honrosa de Ingenieríaans Fueblo pero no es primera ingeniería incluyendo su presidente, por nuestra Facultad de Ingenieríazial en plena de continúra. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por último, desde hoy son responsables de colocar en alto el nombre de la Facultad de Ingeniería de la de Mérito de la Universidad Autónoma de Puebla. Son quienes compartirán su conocimiento con aquellos que lo requieran para desarrollarlos mejor como sociedad. Nunca olviden el compromiso ético que han adquirido y estamos seguros que ustedes, nuestros estudiantes, seguirán siempre adelante, siempre en camino al éxito, siempre ingeniería, siempre igual. Muchas felicidades y al mismo tiempo les pido, les pidamos con un fuerte y caluroso aplauso para no darle gracias a ellos. Gracias a los papás, mamás, familia que hoy nos acompañan, por supuesto este éxito es parte de ustedes. Disfrútenlo, felicidades y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.